Diego ya no soporta estar en la casa de los famosos. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones. Pepe Gámez le comentó que le gustó como habló Diego, sin embargo, siente que perdió el control. A lo que Diego le comentó exactamente qué pasó. Él le dijo que tiene 54 años y solamente puso los puntos sobre la mesa, ya que lo han atacado sistemáticamente desde que llegó. Y al final, él no es un robot. Además, no se siente mal. Comentó que nadie ha atacado a Pepe ni a Madison como a él. Pepe le dijo que no debió acelerarse, pero Diego comenta que a él nadie le ha dicho nada. Y todo esto se lo dijo en un tono pacífico. Simplemente quería que supiera exactamente lo que estaba ocurriendo. La primera semana, lo atacó materialista, Juan Rivera, Carmona, y prácticamente toda la casa se puso en su contra. No puede quedarse callado siempre porque el que calla otorga. Él es un señor con una familia y piensa que el público también se puede desesperar si no reacciona. Si no se defiende el público, también se molestaría con él. Al final, es una persona que ha leído, pero no es un robot. No tiene agua en las venas. Comentó que todo esto lo resarció en la escena con un tono más amigable. Y aclaró las cosas con José. Pero llega un punto en el que te atacan de un lado, te atacan de otro, y prácticamente nadie pone pausa. Pepe reconoció que él es un hombre tranquilo y que lo admira por eso, que le ha enseñado bastantes cosas y que solamente se mide un poco en sus reacciones. No obstante, lo que Pepe Gámez no hace es prácticamente que no está criticando ni a José, ni a Materialista, ni a Patty, ni a nadie. Él está del lado de la resistencia, no obstante tal parece que no le quita nada de culpabilidad, al equipo contrario. Pues tanto Madison como Diego se están desahogando con él y él se queda callado. No dice absolutamente nada, lo cual es muy bueno como estrategia, pero realmente entonces tampoco debería decirle nada a Diego de cómo se comportó ni a Madison. Así que dime tú qué opinas de todo esto, suscríbete y activa las notificaciones.